En la Ley de Injuntamiento Criminal no existe ningún artículo que nos señale en qué momento adquiere una persona la condición de investigado, por lo que deja al albur de quien lo lee y toca interpretar en cada momento, le decide cuál es el momento de que es investigado. Y así lo hemos visto en los últimos meses. Lo que entiende Navarra Suma por investigado es totalmente diferente a lo que entiendo yo o cualquiera de los presentes en esta Cámara por investigado. Para evitar esta inseguridad jurídica y el uso mediático de la misma es necesaria, manteniendo el espíritu del artículo, concretar proporcionalmente el momento en el que se debe dimitir y debe hacerse referencia al momento en que realmente la persona a la que afecta este artículo sea susceptible de imputación formal por su actuación dentro del ámbito público al haber participado en la comisión de un derecho delictivo concreto o que existan indicios racionales de la comisión del delito. Es ahora, con esta nueva redacción, que nos da lugar a interpretaciones cuando realmente sí se va a recoger el espíritu inicial de este artículo y que es que los principios éticos e integridad de ejemplaridad estén presentes en la actividad de las personas que son altos cargos del Gobierno o que ocupen puestos de libre designación en sus actuaciones como tal. La ética política debe ir de la mano de la legalidad y de la seguridad jurídica de ahí esta modificación.